Después de las palabras de Joe Biden, se habla ya de sangría silenciosa. Y hay un trámite, una ley, que intenta comprobar los antecedentes de un propietario, de un usuario de armas, y que resulta que está bloqueada. Es decir, el problema que tiene en los Estados Unidos es que no todo el mundo está capacitado para llevar un arma, sobre todo porque antes de venderla se tiene que chequear, se tiene que comprobar que esa persona no tiene antecedentes. La ley que estaba propuesta lleva dos años atascada en el Senado, porque no hay 60 votos que permitan siquiera tramitarla. Y tampoco el gobierno de los Estados Unidos puede regular por decreto algo que efectivamente, lo estáis muy bien apuntando, afecta a cuestiones constitucionales de la propia fundación de los Estados Unidos, donde realmente es intrínseco, porque Estados Unidos es rural en su inmenso territorio, y por lo tanto, en esos Estados Unidos rurales, donde la tradición, que lo sabemos, desde el lejano oeste, la forma de ir el hombre asentándose en las colonias, por encima de todo estaba la defensa personal, la defensa del hogar, y protegerte ante la exposición de un posible peligro. El panorama ha cambiado y es que, lo decís muy bien, ahora mismo las cifras son de más de 300 millones de armas en circulación y la organización Gun Violence Archive este año dice que han muerto más de 7.600 personas a tiros, y de estas, 600 menores. Aquí el debate está que ni siquiera en Estados Unidos saben cómo solucionarlo quién posee el arma.